El gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona intenta hacer que otra persona dude de su propia percepción, de su propia memoria e incluso de sus propios razonamientos. El término proviene de una obra de teatro que se llamaba Gaslight, de Patrick Hamilton, donde el protagonista manipula la iluminación de la casa con gas para hacer que su esposa cree que se esté volviendo loca. En un contexto más amplio, el gaslighting puede involucrar negar hechos objetivos, hacer que la víctima dude de su propia memoria o percepción, cambiar la realidad, minimizar los sentimientos de la víctima o culpar a la víctima de causar los mismos problemas que esa víctima de lo que esa víctima misma se queja en un principio. El gaslighting es una técnica manipulativa utilizada en las relaciones personales, profesionales e incluso en la política para obtener poder y control sobre las personas. Y esta, el gaslighting, parece ser lo que está proyectando ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de España con el fin de despistarnos sobre lo que está ocurriendo con el caso Coldo. Está utilizando toda una serie de técnicas, desde la técnica del cortafuego, la proyección y todo esto se está viendo, se puede ver claramente, se puede analizar claramente en las declaraciones de Esther Peña de ayer, cuando hizo público el ultimátum a José Luis Ábalos de 24 horas para entregar el escaño de diputado. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque hablaremos de cómo se realiza esta técnica manipulativa del gaslighting en política. Cómo nosotros vamos a ser las víctimas de este gaslighting si no nos damos cuenta, si no somos capaces de identificarlo con el fin de neutralizarlo. Y utilizaré como ejemplo precisamente las declaraciones de Esther Peña para enseñarte todas las técnicas que se están utilizando desde las terminales mediáticas del Partido Socialista Obrero Español con el fin de echarnos una nube de humo y alterar así nuestra percepción sobre las reales implicaciones del caso Coldo, que ya es caso PSOE. Así que quédate conmigo porque hoy también vas a aprender algo que te puede también servir en tu vida personal. Así que venga, vamos con el vídeo. Antes de iniciar a analizar los distintos vídeos que tengo, que son demostración de este gaslighting tan bien arquitectado desde como si estuviera siendo arquitectado desde una sala de botones, donde alguien va dándole unos botones y va dando el input para que sucedan ciertas cosas. Todo es una arquitectura informativa con el fin de que nosotros percibamos una realidad y que nos ayude a crear un relato que es el relato claramente conveniente a las partes implicadas. El gaslighting puede manifestarse de diversa manera y puede implicar una serie de estrategias manipulativas que se pueden mezclar entre sí. Algunas de esas estrategias incluyen. Te las voy a decir y te voy a pedir que las tengas en cuenta para que después, cuando veamos los distintos vídeos, te preguntaré cuáles de estas técnicas se están aplicando. Lo hacemos a modo de test. ¿Te parece? Bien, una de las técnicas, las primeras de todas, es la negación directa. El perpetrador niega rotundamente eventos o conversaciones que ocurrieron, incluso cuando la víctima tiene pruebas o recuerdos claros de esas conversaciones. La segunda técnica es la minimización, donde el perpetrador reduce la importancia de los sentimientos, de las preocupaciones de la víctima, haciéndose sentir, haciéndole creer que son exagerados y que las está magnificando, está haciendo hipérboles de la realidad. La tercera es el cambio de realidad. El perpetrador distorsiona los hechos o realidad de manera que la víctima comience a cuestionar sus propias percepciones y empiece a creer que a lo mejor se está equivocando ella misma. Otra técnica, la cuarta es la desviación. El perpetrador, en ese sentido, cambia el foco de la conversación o de la culpa hacia la víctima o hacia un tercero, haciendo sentir responsable a otra persona de aquellas cuestiones que afectan a las partes. Hay una quinta técnica, que es la proyección, en la que la persona que perpetra el gaslighting atribuye sus propias acciones o características negativas a la víctima o a otras partes, haciéndolas sentir culpables o responsables de lo que está ocurriendo. También está una sexta técnica, que es la de contrarrestar pruebas. En este caso, se trata de manipular pruebas o evidencia para que parezca que la víctima esté equivocada o incluso tomar posesión de las pruebas. Llegar como siendo la misma persona, el mismo perpetrador, quien extrae la prueba con el fin de hacer creer que siendo esta la persona que extrae la prueba, que la demuestra, es imposible que una persona que demuestra la prueba sea, además, el culpable. Por tanto, haciendo un cambio de rol con el fin de quitarse entre los sospechosos de los hechos que se están cuestionando. Hay una séptima técnica, que es el aislamiento social, en la que el perpetrador intenta aislar a la víctima o a partes implicadas bajo las razones, los argumentos de que son responsables y deben de ser apartados. Es una forma de señalar a culpables, básicamente, con el fin de alejarlos y alejándolos, por tanto, impedirles que puedan controlar la información o puedan incluso aportar más datos y que todo aquello que aporten después quede desacreditado por no formar parte de la tribu o del grupo en el que tienen lugar los hechos. Y luego está también la difamación, como octava técnica, cuando el perpetrador puede llegar a difamar a la víctima, entre otros, socavando su credibilidad y haciéndole parecer poco confiable. Estas son las principales ocho técnicas y ahora vamos a ver un poquito cómo se ha gestado la jornada de ayer con el ultimátum a José Ábalos y verás reflejadas varias de estas técnicas, no me cabe la menor duda. Mira, iniciamos primero con una sincronización de la información por la mañana. Todo esto inició, lo inició, lo podía hacer otra persona desde la SER, Ángel Barceló, diciendo esto. Fíjate. Se empieza una nueva semana, es lunes, es la semana después del estallido del caso Coldo García y el diputado socialista José Luis Ábalos, de quien Coldo era su hombre de confianza, mantiene todavía a esta hora su acta de diputado. Mantiene todavía su acta de diputado. Con esta frase, Ángel Barceló ya está alterando la percepción. Te está haciendo creer que lo justo sería que hubiese entregado el acta de diputado. Nadie había hablado todavía de ello, pero Ángel Barceló inicia a lanzar la bola de nieve que va cayendo a valle y se va haciendo cada vez más grande conforme avanza el día. Desde otras terminales mediáticas afines, a lo mejor, o con ciertos intereses, quién sabe con qué poder, se ha dicho algo parecido. Fíjate. Este es Pedro J. Ramírez. Dice que no se me pide que dimita, sino que se trata de expulsarme de la vida pública. Oiga, como si la única manera de participar en la política fuera ejerciendo el cargo de diputado. Ábalos ha insistido en su inocencia en el caso Coldo, alegando que no está imputado y que ni siquiera se le menciona en la querella. Eso es así, penalmente, pero no tiene nada que ver con su responsabilidad política. Luego, se escuda en la hipocresía de quienes se están presionando, dice, cuando llevan a sus espaldas hechos peores. Es obvio que se refiere al PP. Es curioso esto que dice Pedro J. Ramírez. ¿Cómo que es obvio que se refiere al PP? Si alguien le ha presionado desde el primer momento, no ha sido el Partido Popular, han sido sus propios compañeros del Partido Socialista o del Español. Y habrá que preguntarse por qué ellos, ¿bien? Hay que recordar que por mucho menos han dimitido otros políticos. Pues recordarás, Cristina Cifuentes, como presidenta de la Comunidad de Madrid, que tuvo que dimitir por un caso de robo de unas lacas, si no recuerdo mal, en un supermercado. Y aquí estamos hablando de personas que tienen una trama, que se han enriquecido a costa del sufrimiento de muchísimas personas y de costes nuestros que hemos tenido que pagar la mascarilla a un precio mayor. Tremendo, tremendo como en pocos años ha cambiado tanto la política y hay personas tan aferradas al poder, incluso ante unos cuestionamientos tan graves. Pero seguimos, seguimos, porque no fue solamente Pedro J. Ramírez, no fue solamente Ángeles Barceló, sino también desde Televisión Española hicieron lo mismo. José Luis Ábalo sigue sin renunciar a su acta de diputado, como le exige el Partido Socialista, por su responsabilidad política en el caso Coldo. La dirección del partido le ha dado 24 horas de... Sigue sin entregar el acta de diputado. Fíjate cómo le ha exigido el Partido Socialista Obrero Español. Aquí tenemos claramente que está claro, ¿no? Quien está presionando es el Partido Socialista Obrero Español, que le ha pedido además el acta y no el Partido Popular. Y por el otro lado, desde Televisión Española dice, sigue sin entregar el acta, dando por hecho como que debería entregarla, ¿no? Dando por hecho que lo correcto sería entregarla, que si no le está entregando, pues no está haciendo lo correcto. Aquí tenemos, entonces, como ves, extendida una gran cantidad de fuentes que tratan de presionar emocionalmente, haciendo creer lo que debería de ser correcto, haciéndote creer a ti, pero sobre todo también presionando indirectamente por varias vías también al entorno de Ábalos para que dimita. Claramente, dentro de la técnica del Gaslighting, este puede ser un intento de aislamiento social junto con un cambio de realidad. Cambio de realidad en el sentido de que quieren hacerte creer que la realidad correcta debería ser que dimita, que dimita por su implicación política, ¿no? Con esto no quiero decir que yo no esté a favor de que dimita, pero sí es cierto que hay muchas implicaciones que hay que tener en cuenta y que en caso de dimitir José Luis Ábalos, deberían de dimitir muchas más personas precisamente por esas mismas responsabilidades políticas. Lo que no se puede hacer es tratar de señalar solo a una persona. Eso es como cuando, mira, fíjate, si yo te señalo ahí, ¿no? Yo te señalo ahí y tú en lugar de mirar donde yo estoy señalando, me estás mirando al dedo. Es un juego de prestigio, ¿no? Es un juego de ilusión. Entonces, estamos mirando al dedo cuando, sin embargo, donde debemos de mirar es lo que está apuntando esta trama. El dedo sería Ábalos, pero la trama apunta a muchos más, ¿no? Entonces, no debemos de caer en esa reducción de la realidad a creer que, bueno, todo se termina, todo debería de terminar con la entrega del acta de diputado. Visto este despliegue informativo para generar una corriente a través de la cual tú, directa o indirectamente, asumas que lo correcto debe de ser que se entregue el acta, viene a posteriori, posteriormente, la declaración de Esther Peña. La vamos a ver toda integralmente y vamos a parar en todos los puntos donde ella realiza alguna, aplica alguna estrategia de gaslighting. Pues estamos, muy buenos días a todos y todas y gracias por acudir un lunes más a esta rueda de prensa. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. No nos exigimos como jueces, pero le estamos juzgando políticamente. No nos erigimos como jueces a nivel jurídico, porque no pueden serlo, pero sí como jueces a nivel moral. Por tanto, les estamos condenando socialmente antes de que la investigación depuren quiénes son las personas que están implicados. Vamos a ver si incluso se puede dar la paradoja que entre aquellos que le están condenando a Ábalos, ojo con este razonamiento, entre aquellos que le están condenando a Ábalos políticamente dentro del PSOE, puede que haya alguien que esté implicado incluso en esta trama. ¿Cómo puede ser que estás implicado en esta trama, que esta trama te relaciona, aunque sea directamente, y te arrogas la facultad de señalarle y juzgarle moralmente o políticamente pidiéndole el acta? ¿Cómo puede ser? Lo normal debería ser, cállate y espera, espera a ver qué sucede. No vaya a ser que tú, abriendo la boca, tratando de señalar a Ábalos, vayas a ser el siguiente. Y esto va a ser así, va a ser un efecto dominó, estoy convencido. Y luego dice que espera esto en las próximas 24 horas y así se lo ha hecho saber. Esto es curioso porque luego verás que dirá que no se lo ha dicho todavía, se lo tiene que comunicar, lo cual es una incongruencia. ¿Se lo han comunicado o no se lo han comunicado? Y esto da a ver, está dando a ver, que posiblemente el margen de maniobra del PSOE es la improvisación, están improvisando y dentro de la improvisación se están tomando decisiones torpes. Seguimos. También quiero comentarles que de manera inmediata el Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas en la época de la pandemia del coronavirus. La primera tarea que ocupará a esta comisión de investigación será el caso que afecta a un supuesto cobro de comisiones por parte de un ex asesor del Ministerio de Transportes y el pago de las mismas por varios empresarios. Muy interesante esto porque dice que quieren crear una comisión de investigación que investigue todas las mascarillas. Ojo, porque esto puede significar dos cosas. Una, que quieren trasladar la idea que el PSOE está comprometido con la justicia, la transparencia, etc. Y, segundo, crear una comisión de investigación en un organismo que es la Cámara de los Diputados presidido por una persona ¡Qué tremendo! Que está implicada indirectamente que Francine Armengol. ¿Cómo van a poder investigar desde un organismo presidido por una persona que forma parte de esto? Si quieren que lo hagan así, pues que dimita primero Francine Armengol. Que dimitan todos. Que dimitan todas las personas implicadas para que esa comisión de investigación funcione de manera autónoma. No esté enturbiada, no sea enturbiada por los intereses de partes que tienen una implicación en este hecho. Entonces, claro, de una manera aquí te están haciendo ver que ellos son paladines de la justicia y están en contra de la corrupción, pero por el otro lado quieren crear una comisión de investigación estando los mismos implicados en esta trama como parte de esa comisión de investigación. ¿Quién se lo va a creer? Es como aquel que parte y reparte y se queda con la mejor parte. No, no cuela, no cuela. Esa es otra forma de hacerte creer una cosa cuando por el otro lado hay toda una serie de condiciones que no hacen creíble ese discurso. Y otro elemento es que quieren investigar todos los hechos, todas las cuestiones asociadas con las entregas de más calidad. ¿Qué quieren hacer? Lo que quieren hacer es buscar también no ser los únicos. Buscar también otras tramas al poder ser para poderlas descubrir y entonces mezclarlo todo. Y es por esa razón que después verás cómo extraerá también el caso del famoso caso del hermano de... Él me gusta la fruta. Ya sabes a lo que me refiero. Si algo queda por saberse en lo que podamos ayudar las puertas de esta sede pagada con el sudor y cuotas de cientos de miles de afiliados estarán abiertas de par en par. Como podrán ustedes mismos comprobar en este momento aquí no se escuchan ruidos de martillazos a ordenadores portátiles ni de instrucciones de discos. Como podrán comprobar aquí no se escuchan ruidos de martillazo y de ordenadores una clara alusión a las tramas del Partido Popular otras tramas del pasado y aquí ¿qué es lo que está haciendo Esther Peña? Está tratando de hacerte creer que bueno hay otros también que son corruptos no 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 le señales solo al Partido Socialista o al Español no 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 está tratando de desviar la atención esa técnica de la desviación que te he comentado antes consiste precisamente en esto en tratar de disuadir tu atención de desviar mejor dicho tu atención hacia otro lado con el fin de que bueno relativices la gravedad de aquello que está ocurriendo. Este es un partido con casi 150 años de historia aquí no caben los corruptos porque un corrupto defrauda la confianza de los millones de votantes que han confiado en el Partido Socialista ensucia el legado de los cientos de miles de militantes socialistas que a lo largo de nuestra historia han hecho de España un país más grande han hecho de España un país mejor Aquí lo que está diciendo 150 años está fabricando una realidad una realidad para ella en el sentido de 150 años donde nunca ha habido escándalos Loeres de Andalucía no han existido el caso Berni no ha existido de 150 años de historia impoluta de honestidad lo que está diciendo tratando de fabricar una realidad que es la realidad que le conviene pero claro no se da cuenta que al decir que aquí no hay espacio para los corruptos automáticamente está señalando de que la corrupción existe de que son conocedores de que esto es algo que no se queda en una simple persona que monta una red para sacar provecho a través de comisiones aprovechando sus relaciones con políticos No Dan por hecho con esto lo que está admitiendo Esther Peña es que son conocedores de que esto va mucho más allá de coldo que el caso no es un caso coldo y aquí se está delatando a sí misma Seguimos Por eso las personas cuyos nombres han sido señaladas por el juez y la fiscalía ya no son militantes de este partido no lo eran a las pocas horas de conocerse su detención Porque confiamos en la justicia y creemos que esta trama debe pagar por sus delitos si es que así lo determina el proceso judicial No verán en esta sede una foto en la que ministros diputados o el presidente del gobierno hablen de tramas contra nuestro partido No lo ven no lo van a ver Van a haber transparencia van a haber colaboración y van a haber asunción de responsabilidades La foto de la vergüenza perseguirá siempre a Mariano Rajoy y al Partido Popular ¿Qué tiene que ver aquí? Mariano Rajoy del Partido Popular y la foto de la vergüenza Pero otra vez está utilizando la desviación Está tratando de llevar la atención a los famosos corruptos los corruptos contra los cuales ellos crearon una moción de censura y lo mandaron a casa ¿Por qué está haciendo así? Para marcar una diferencia y hacerte creer que la corrupción es la del PP y lo que ellos han hecho básicamente nada simplemente son víctimas de unas cuantas personas que en cuanto se han enterado que eran corruptas les han fulminado les han echado del partido a las pocas horas Fíjate cómo te está tratando de enseñar un poquito todo con el fin de reducir la importancia Dice que ahí no hay una red Al decir esto lo que está tratando de decirte es que es un caso aislado que son personas pero son personas aisladas que han hecho esto pero que no hay más implicaciones Bueno ya lo veremos ya lo veremos pero claramente otra vez está fabricando una realidad Durante décadas aquel ataque a la justicia y a los periodistas quedó retratado para la posteridad y debería hacer que hoy algunos y algunas se expresasen con mayor decoro con mayor prudencia y con menos sinvergonzonería ya que todavía tienen muchos juicios pendientes por corrupción acumulados en su mochila La comisión de investigación y el proceso judicial son garantes para que la ciudadanía reciba realidades y no ruido para que la ciudadanía reciba verdad y no bulla Es necesario que se conozcan todos los hechos para que nadie trabaje con suposiciones Es necesario que aquellos que están instalados en la hipérbole y en la exageración diaria acudan a la sede de la soberanía nacional y aporten cualquier indicio que puedan poseer en vez de ensuciar el nombre de personas honradas desde un atril pagado con la caja B de las mordidas que aportaban las constructoras a cambios de obra pública Fíjate como aquí otra vez desvía la atención constructoras obra pública referencias al Partido Popular y luego habla de aquello que están instalados en la hipérbole de los hechos Aquello que están tratando de hacer creer que esto es mucho más grande Lo que está utilizando aquí es la estrategia de la minimización Está haciéndonos creer que los que creemos que esto va mucho más allá y que va a salplicar a muchísimas personas dentro del organismo del gobierno y de regiones y comunidades autónomas estamos quizás magnificando que no estamos tomando una posición objetiva Sí, claro otra técnica de gaslighting Pero voy a decirles algo en las próximas horas estoy convencida que habrá reacciones a esta iniciativa socialista de la Comisión Ejecutiva Federal Hay que estar muy atentos se observan algún pero pequeñas o grandes reticencias incluso excusas peregrinas para no apoyar esta comisión de investigación yo me preguntaría ¿a qué obedecen? ¿Por qué esos conatos de miedo? ¿Por qué ese posible susto amedrentamiento o temor que pueden tener algunos desde la bancada azul? Aquí estamos ante un cambio de realidad Sí porque fíjate como te está diciendo nos está anticipando está haciendo una anticipación estate atento te está poniendo en alerta estate atento a aquellas personas que van a poner un pero que no van a estar de acuerdo con esto que van a tener miedo no van a estar de acuerdo aquello que se van a negar a una comisión de investigación lo van a hacer porque tienen miedo tienen miedo a ser delatado tienen miedo porque tienen cosas para esconder aquí está utilizando realmente está fabricando una realidad está haciendo un cambio de realidad tratando de hacer caer el peso del no en la eventualidad de que alguien esté en contra de esa comisión de investigación para después poderlo señalar como ah, como no has querido la comisión de investigación entonces es porque tienes algo que esconder cuando sin embargo posiblemente esa comisión de investigación se está poniendo en marcha precisamente para controlar la información esta es otra técnica y luego dice sobre todo desde la bancada azul esa es una forma también de difamación entre comillas realmente no no está difamando desde el punto de vista legal vale pero sí que está tratando de socavar la credibilidad de los argumentos del partido popular en la eventualidad de que se niegue ya que saben ellos el partido socialista pero español sabe que el partido popular probablemente se negará porque cualquiera se va a negar a una comisión de investigación en un organismo presidido por una persona que tiene relación con la trama que quieren investigar pues blanco en botella es evidente que van a tener un no pero están preparándote para que tú recibas ese no y lo interpretes como una manifestación del miedo para que no se te ocurra pensar que esa negativa sea precisamente por otras razones y la razón efectivamente es que esa comisión de investigación no sería objetiva para que fuera una comisión de investigación deberían de apartarse todas las personas directa o indirectamente relacionadas con este cargo quizá porque una de las empresas afectadas recibió en febrero de 2023 hace un caso un año el premio a la excelencia empresarial de un conocido medio de comunicación en una gala por cierto en la que el vicepresidente de la señora Ayuso se hizo la foto con los responsables de la misma de la empresa que está en cuestionamiento tendremos tiempo porque fíjate como aquí otra vez utiliza la desviación tratando de aprovecharse de un caso rocambolesco donde en un acto de premiación de un periódico el vicepresidente de la comunidad de Madrid se hizo foto y fíjate como lo dice con una sonrisa así como como jactándose ¿no? una sonrisa fíjate en febrero de 2023 hace fíjate esta sonrisa ¿no? esta mueca esta sonrisa como un caso un año el premio a la excelencia empresarial de un conocido medio de comunicación en una gala por cierto en la que el vicepresidente de la señora ¿ha visto? como hace así es una sonrisa como recreándose de que vamos está lanzando un dardo y está desviando la atención hacia otro señora Ayuso se hizo la foto con los responsables de la misma de la empresa que está en cuestionamiento ¿ha visto como hace? tendremos tiempo por tanto de conocer los detalles es una mueca de autocomplacencia sabiendo que está lanzando el cargo de la prueba a otro que está librándose de su responsabilidad y fíjate ahora que es lo que dice fíjate es una incongruencia con lo que dijo antes personalmente orgullosa de un partido que es capaz de poner por delante todo lo que tiene para acabar con lo repetí antes la sinvergonzonería de algunos y la inacción de otros como el Partido Popular que nunca toma medidas en este caso la decisión de la reunión del Comité de la Comisión Ejecutiva Federal es relativa al compañero José Luis Ábalos y así se le comunicará por el cauce ordinario se le comunicará pero entonces ¿se le ha dicho o no se le ha dicho? esto delata una gran incongruencia y sobre todo la intención de querer salvar los muebles de querer dar una apariencia de normalidad cuando detrás hay toda una serie de cuestiones que no están atadas no se sabe cuál es realmente la comunicación que están teniendo con Ábalos luego usted decía que dada la trayectoria del señor Ábalos no tiene ninguna duda de que lo entregará ¿ustedes han recibido alguna garantía por su parte de que lo va a hacer o simplemente eso es una suposición en base a su a su pasado y sus actos como secretario de organización y luego quería muy interesante esta parte donde su cara se vuelve oscura inexpresiva y después mira abajo y hace una mueca como de contrariedad sabiendo que posiblemente delatando el hecho de que no la tiene toda consigo que posiblemente el PSOE aquí se está marcando un farol tratando de pedir el acta a José Luis Ábalos la verdad que en nuestro afán por la transparencia absoluta están conociendo esta información en tiempo real por tanto la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal acaba de terminar y su dictamen y este acuerdo unánime se le estará comunicando pues en este momento precisamente mientras estamos comunicándoselo a ustedes a ustedes también yo lo que sí que quiero repetir es que a mí me abochorna y a nuestra organización todo lo que hemos conocido y me da igual el caso del comisionista Ayuso me da igual la cuestión del supuesto Colto García fíjate como aquí tratan de una mezcla de minimización de lo suyo difamación del otro una fabricación de una realidad tratando de hacerte creer que me da igual lo del comisionista Ayuso que lo de Colto metiéndolo en el mismo plano cuando sin embargo hubo una investigación con respecto a el caso Ayuso se realizaron las en fin se aplicó el protocolo pertinente y no ocurrió nada no había nada no había nada y además ese supuesto comisionista tampoco era un político cosa que aquí sin embargo hay una relación directa entre políticos y en todo caso repito aquí estamos ante una una investigación judicial que ha encontrado motivos para seguir adelante en el otro caso pues estamos ante algo que la justicia ya ha dictaminado que no hay nada pero claramente diciéndolo de esta manera lo que quiere hacernos creer es que bueno esto al final va a ser como lo de del hermano de Ayuso o que en todo caso tiene la misma importancia interesante como va tratando de crear una realidad va tratando de hacerte creer toda una serie de cosas dando por hechas toda una serie de cosas con el fin de que tú normalices la construcción de un relato que desde luego bueno tiene muchas fisuras como bien entenderás pero me gustaría saber si has visto tú en esta parte del discurso más más estrategias y has visto otras artimañas y conoces a gente que utiliza estas estrategias también en tu entorno en el trabajo en la vida personal en fin hazme saber ponme casos también en los comentarios y ojalá los puedan leer y podamos dar lugar a un debate y bueno y así todos aprender mucho más espero que este vídeo te ayude sobre todo en tu vida personal en entender cómo las personas tratan de manipularnos creando relatos echando humo y distorsionando la realidad con el fin de hacernos creer toda una serie de cuestiones cuando posiblemente ellos mismos se están marcando un farol o no la tienen toda consigo con respecto a lo que están diciendo veremos en los próximos días en este sentido qué es lo que ocurre así que nada estaremos preparados para también contarlo si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad buscando también artimañas estrategias de manipulación para aprender cómo reconocerlas y protegernos de ellas con esto es todo un beso hasta la próxima